Desde el pasado 31 de octubre del presente año, se dio inicio la vacunación contra el COVID-19 para niños entre las edades de 3 a 11 años de edad en el Departamento de Arauca. El Ministerio de Salud autorizó en todo el territorio colombiano. El Departamento de Arauca adopta la resolución 1738, que es la que modifica la resolución 1151, en el que se incluye la vacunación para los niños de 3 a 11 años. Teniendo en cuenta estas directrices del Ministerio de Salud y Protección Social, el Departamento dio inicio a esta vacunación el día 31 de octubre, que fue el día domingo, garantizando puntos en todos los municipios del Departamento de Arauca, con el fin de que los padres pudieran acceder al proceso de vacunación de estos niños. Junive Castro Henao, referente al Programa Ampliado de Inmunización de la Unidad de Salud de Arauca, manifestó que en el Departamento se tienen más de 52.000 niños para vacunar. En el departamento tenemos 52.541 niños de 3 a 11 años de edad. Entonces, esta población ya ingresa al Plan Nacional de Vacunación, por tanto, la meta obviamente se amplía y la cobertura que llevamos se va a bajar. Entonces, aquí lo que necesitamos es vacunar toda la población, los niños de 3 a 11 años de edad, que son los que acaban de ingresar al plan, más todas las personas de ahí en adelante, de 12 años hasta 100 años y más. Todavía tenemos personas mayores que aún no han accedido al proceso de vacunación contra COVID-19. El niño debe ir acompañado del padre, familia o un adulto a la hora de llegar a los puntos de vacunación para aplicarse el biológico. Lo importante, el niño debe ir acompañado de un adulto, de su papá, de su mamá o de su cuidador, debe llevar su documento de identidad y debe llevar el carnet de vacunas normal del niño, de su esquema regular. ¿Por qué? Porque estamos en una campaña de vacunación de niños de 1 a 11 años de edad, que es la misma población objeto, y es probable que ese niño se haya vacunado en los últimos 14 días. Entonces, nos debemos revisar el carnet. Si este niño fue vacunado antes de 14 días, debemos esperar completar los 14 días. Si el niño no está vacunado para sarampión rubeola, garantizamos sarampión rubeola y luego a los 14 días COVID. O si el niño ya recibió sarampión rubeola o demás esquemas, garantizamos COVID. Es muy importante el carnet para poder definir en ese momento si se vacuna o no se vacuna, o esperamos los días que dice la norma y que dice la evidencia científica para poderlo vacunar. Por el momento, a los niños del departamento de Arauca se les está aplicando la vacuna de Sinovac. En ese momento se está vacunando en todos los municipios y realmente se está vacunando con la vacuna de Sinovac que había disponible en el territorio. Estamos esperando que el Ministerio de Salud nos envíe la vacuna específica para seguir con este proceso de vacunación, pero la directriz del Ministerio es con la vacuna que haya existente en los municipios, se inicia la vacunación de los niños. Los niños pueden contagiar a las personas de la tercera edad y también a los docentes y por eso el Ministerio de Salud autorizó ya su vacunación. Bueno, el contagio sigue siendo en los niños, lo que pasa es que la gravedad de la enfermedad de los niños no es igual que en los adultos, pero igual el niño puede desarrollar la enfermedad y ser un portador para llevarlo a la casa, a los abuelos, a los tíos y así sucesivamente. Veía yo en medios nacionales a niños muy contentos porque se vacunaban, porque podían volver a ir a visitar a sus abuelos. ¿Y qué se quiere además? Un retorno seguro, tanto a las aulas escolares como a los jardines infantiles. Un niño que vaya infectado, que de pronto sea sintomático, que haya un docente con muchas comorbilidades, porque tenemos docentes con comorbilidades que de alguna manera se pueden infectar y se pueden llegar hasta morir. Entonces la idea es que haya un retorno seguro a colegios y jardines infantiles. Mediante un censo por parte de las alcaldías del departamento de Arauca, se podrán vacunar a los niños migrantes en esta zona de frontera. En este momento la vacunación de niños migrantes o de población migrante, Migración y Ministerio de Salud hicieron un cargo de toda la base de datos que tiene Migración Colombia a la plataforma Pisis y Mi Vacuna. Las personas que no están cargadas allí y que tienen o residen, viven en nuestro departamento, en cada uno de los municipios, deben ir a las alcaldías municipales y censarse. Entonces con estos niños pueden acceder, que vivan acá, que sean migrantes, pueden acceder al proceso de vacunación, se censan y se vacunan. La meta de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca es cumplir con la vacunación de más de 52 mil niños de esta región del país.